Play, conectas con el servidor, listo para dar lo mejor tu valor. Join, y la partida a comenzar, sabes que la quieres ganar. No hay vuelta atrás, ante un riesgo de estarás, es muy hardcore, tu vida no regenerará. Ultra, hardcore, ultra, hardcore. Empieza y tala un bosque, busca carne en un estanque, pilla cuero, es importante, como el oro y el diamante. Entra cueva y mina perro, hace un pico con el hierro, ya sabes como se hace, esto es UHC. Esto es UHC Esto es UHC Los conoces tú, los conozco yo, ellos son Miquelino, son dos grandes amigos, es un mundo de color, aventura mágico, diferente a los demás, el que todos soñamos. Bienvenidos aquí son, vamos a jugar Minecraft, o cantar una canción, divertirse y reír, es la única razón, ellos quieren entregarte alegría y diversión. Y vamos a por más, no se rendirán jamás, un perrito y un rey loco, aventura brindarán, siempre en lo positivo, alegre, creativo, es el mundo entretenido que te muestra Miquelino. Ellos son Miquelino juegan, juntos y son amigos, vamos todos a reír, siempre muy felices, ellos te hacen a ti. Ellos son Miquelino juegan, juntos y son amigos, vamos todos a reír, siempre muy felices, ellos te hacen a ti. Ellos son Miquelino juegan, juntos y son amigos, vamos todos a reír, siempre muy felices, ellos te hacen a ti.